Bueno, pues estamos en Pokémon una vez más, en Pokémon Púrpura. ¿Qué os lo iba a decir después de cómo fue el primer DLC? Esta juega sale en la segunda parte y la verdad es que tiene muy buena pinta. La información que ha salido tiene muy buena pinta. Porque lo que se comenta, porque a ver las cosas como son lo que se sabe, se ha filtrado, entonces yo no voy a venir aquí a decir lo que se ha filtrado y lo que no. Pero lo que se ha filtrado tiene muy buena pinta, ¿vale? Y ha hecho que tenga bastante ilusión. De hecho, al acabar esta parte del DLC, la máscara turquesa, o Púrpura como se llame, que fue horroroso, me arrepentí mucho de haberlo comprado y me estaba planteando seriamente si grabar la siguiente parte del DLC porque esperaba que fuera exactamente igual. Pero no. Lo único que diré es que en la segunda parte tenemos, por lo visto, un nuevo alto mando. Y eso significa que vamos a tener que darnos de piña seriamente. Aparte de que parece que es mucho más... no sé si decir largo, pero más grande que este. No en cuanto a tamaño, pero... porque no sé si tendremos un nuevo mapa, si no, no lo sé. Pero sí se sabe que parece, tiene pinta de que va a ser bastante más largo que este. Que este al final es cuando... si no me hubiera para explorar en una hora, hora, hora y media lo hubiéramos tenido. Pero bueno, lo primero de todo. Voy a curar los Pokémon y voy... el... el DLC sale el jueves, ¿vale? Entonces, hoy, lunes, martes y miércoles, o lunes y martes, no lo sé, vamos a tener una especie de preparación para el DLC. ¿Por qué? Porque, al igual que cuando empecé esta parte, quería tener... por así decirlo... Ay, esperad que voy a estornudar. Perdona, quería tener un... un... símbolo de victoria doble. Quería tener lo que decía, quería tener un... un equipo en específico, por así decirlo. Ahora mismo, pues, me gustaría también tener... un equipo especial de... No un equipo especial, en plan de tener un equipo diferente... para ver que... para el nuevo DLC, ¿vale? Que es la de mierda que tengo yo aquí. Y de todas formas, ¿dónde está el símbolo de... victoria doble? Pues no sé dónde estará. Un equipo de experiencia, no tengo ni idea de dónde estará tarjeta chic verde. Vale. Vamos al objetivo de hoy. El objetivo de hoy, no sé si os acordáis que yo en su momento dije... que quería tener un Nocturl, porque un Pokémon que me gusta mucho. Y efectivamente, hoy vamos a ir a por el Nocturl. Pero antes, vamos a ir al Poképortal, porque hay dos regalos... Hay dos regalos... Ay, no, estadio de combate. No, perdón, 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 me equivoqué. No, no, no. Estadio de combate, no. Recibir mediante código contraseña. Vale. Hay dos regalos misteriosos. Esta vez, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Uno es un Lucario. Sí. Y. B. Saini Vadis. Falta una Y. Este es el código, por si alguien lo quiere o no lo sabe. Pero es un Lucario Saini. Entonces, nosotros tenemos un Lucario. Pero bueno, tenemos otro Lucario. Uno más, pero esta vez Saini. Que está bastante bien, la verdad. Tenemos un Lucario Saini. Pero creo que este es el menos importante. Porque también está por regalo misterioso. Está también Darkrai. Que obviamente... No nos interesa más Darkrai que... Darkrai que... Que Lucario. Porque Lucario ya tenemos, la verdad. Vale. Vale. Vamos por el Darkrai. El código del Darkrai es... New... New Moon... Ah, pero Moon lo han puesto con 2 ceros. New Moon... Is coming. Pero claro. Bueno, no voy a decir nada. ¿Qué está diciendo? Esto es New Moon is coming. La nueva luna está llegando. Es un poco... Extraño, ¿no? O sea, es como... Será un... Algún tipo de mensaje oculto. No lo creo, la verdad. Pero bueno. Bueno, también hay que decir que en la nueva parte del DLC... Se dice que por fin vamos a descubrir... El regalo misterioso del Área Cero. Lo cual está bastante bien. Vale, ahora... Espérate, primero voy a... Esto como era. Espérate, PokePortal. Es que quiero actualizar el PokePortal por el... ¿Dónde era? Noticias. ¿Era aquí? No. ¿Cómo se actualizaba esto? No era en regalo misterioso. Recibí noticias del PokePortal, ¿vale? Porque así las incursiones, si hay algo diferente... Se actualizan, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora. Antes de irnos por el HoodHood... Que evolucionaremos a Nocturl... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Bueno, ¿qué? Bueno, en esta caja... Son Pokémon que me gustaría subir al 100. ¿Vale? Espero que en algún momento haré. Y que se quedan ahí, por así decirlo. Entonces tengo las estas de... Las cajas las tengo como muy desordenadas, porque así soy yo. Y ahora encuentra tú... Tienen que estar en las primeras. Si saques algún hueco libre, en las primeras cajas se habrán metido ahí. A ver... ¿Dónde va a estar el Lucario? Es que quiero ver... La estadística. No quiero mirar otra cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde me lo has metido? Aquí nada... Ah, claro. Es que el Lucario... Claro, tiene sentido. El Lucario... Estaba buscando ya directamente el Lucario de color amarillo, pero no. Claro, tiene... Te lo ponen igualmente como azul. Vale. Tiene foco resplandos de esfera aural, puño bala y puño hielo. Ojo. Ojo. Ingenio. Vale. Pues creo que puede ser incluso mejor que el que ya tengo, ¿eh? Y luego Dark Grey. Está al 50 también. Pulso sombrío, bola sombra y no si come sueño. El Lucario está al 50 también, ¿no? No, 75. Vale, espérate. Vale. Datos. Quiero ver... Quiero comparar. Tengo esfera aural, pulso dragón, pulso cura y puño meteora. Que fijaron, ¿eh? Bueno, este tiene un ataque especial. Este es más rápido que el mío. Bueno. No me paro ya. No me paro. Con la tontería ya vamos. Tengo nueva recompensa. Me da igual. Porque ahora tenemos que ir a por el Noctowl. Eh, que se me... Uy, que se me... Se me quedaba atrapado. Que tengo el... Está mirando. He estado buscando, mejor dicho... Eh... El área en el que aparece. Porque cuando estuvimos haciendo el DLC... Yo me empeñé en tener... Ajustcut y no vi ninguno. O sea, vi uno en un tejado. Pero era un... Un Noctowl NPC. Entonces, pues como que no me valía. Y he mirado... Y dicen que hay una cueva. Que es lo que tengo marcado. En la que... Por lo visto... Eh... Es como un estado fijo de Noctowl. De Noctowl no. De Jus Jus. Vale. Ojo, espera. ¿Ves? Un Sand... ¿El Sandriu lo tengo? No tengo un Sandriu ya. Qué raro, ¿no? Un Clefa. Un Ekans. Es que... Mira, mira, mira este. Mira que valiente este. Vamos a entrar a capturarlo rápido. Y nos lo llevamos. Que también debería juntar dinero para comprar Ultrabol, ¿eh? Porque entiendo que ahora vamos a tener nuevos Pokémon. De hecho, entra también en esta segunda parte del DLC. Entra el nuevo tipo. El nuevo tipo de Pokémon. Entra también. Pero ya tenemos un Sandriu. Y cuando acabemos el DLC. Tenemos... Bueno, tenemos, no. O sea, van a estar disponibles. Para capturar algunos de los legendarios. Creo que hay de todas las generaciones. Lo cual está bastante bien. Que eso también lo haremos. Y también ahí estarán disponibles los iniciales. Que bueno, yo entiendo que los iniciales. Verme como capturo iniciales no tiene mucha gracia. Pero verme como capturo un Rey Cuaza. Pues entiendo que puede ser gracioso. ¿Esto qué es? Pero más de eso, él no se paga. Vale, sigamos subiendo. Ahora igualmente voy a enseñar... Ay, va. El mapa por si a alguien le interesa. En teoría... Ay, no. Este no es el mapa. Me confundo de botones siempre en este juego. En teoría aquí, en la cueva que tenemos enfrente. Que está aquí. ¿Vale? Aquí justo está el centro de culturas de norteo. Aquí. En teoría hay una cueva donde... Que es por así decirlo un respaldo. Un fijo de... Justo. No lo sé. Vamos a comprobarlo. Es lo que he leído. Así que vamos a comprobarlo. Yo lo único que encontré como respawn fijo fue... Efectivamente. Nada más de entrar... Un Nocturl. Un precioso Nocturl a nivel 64. Que se viene conmigo. Vamos a ello. No puedo atacarle. Porque como le ataque me lo cepillo. Y a la primera. ¿Tú más? Vale. Su pluma gesta ordinariamente suave. No quiero ponerle mote. Quiero ver los datos. Ver los datos, perdón. Que quiero ver lo que tiene. No quiero ver lo que tiene. Vale. Y tenemos que meterlo al equipo. ¿Por quién? Pues por ahora voy a poner... Quita a Grafife. Vale. Igualmente voy a capturar un Hut Hut. Creo. Tú que estás mirando. Y ahora el objetivo no... Es que... La cosa está bien. Ahora. Subo... A Nocturl a 100. Porque podría hacerlo con caramelos. Mediante incursión. Haciendo incursiones. Conseguir caramelos. Que de hecho creo que tengo bastante. E intentar subirlo al 100. Pero no sé yo si... Me puede interesar. No. A ver. De hecho tienen los mismos ataques que el otro. Respiro fuerza lunar. Ignosico me sueña. Pues listo. Ya tenemos los dos. Me están atacando un poco. Me siento un poco acosado. No voy a balear. Pero me siento un poco acosado. El Clefa creo que tampoco lo tengo. Disparo lodo. El Clefa no lo tengo. Me hago también con el Clefa. Una Ultra Ball. Que a ver. El Clefa ni lo voy a usar. Pero con tenerlo nunca está de mal. ¿No? Lo capturamos y ya está. Vale. Ahora. Lo que debería hacer. ¿Vale? Mi idea es tener. Porque a ver. Entiendo que van a entrar Pokémon nuevos. Al. Con el DLC. Fragmento Cometa. Y me parece bien que entré en Pokémon nuevos. Pero. Mi duda es. A la hora de llevarme. Por así decirlo. De encarar. El DLC. No me gustaría llevarme. Un equipo de 6 Pokémon al 100. Que de hecho lo tengo. No me gustaría. Porque creo que entonces. Sería un paseo. Si es verdad. Que en esta parte del DLC. Me hicieron el lío al principio. Porque yo estaba capturando. Yo estaba capturando Pokémon de. Bulpy. Bulpy lo tengo seguro. Estaba capturando Pokémon de por la zona. Que están al nivel 50 o así. Y en el primer combate. Con la hermana del. Del chalao. Me encuentro que tenía los. Los Pokémon al nivel. Creo que era 70. 80. Yo iba con Pokémon al nivel 50. Esto estaba un poco mal. Y tuve que. Por así decirlo. Rehacer un poco el equipo. Y acabé metiendo a Skele Dirge. Porque. De hecho eran combates. Los que. No grave. No tengo grave. Porque de hecho eran combates. La sensación que me quedó a mí. Es que eran combates. Donde. Que estaban muy. Muy encriptados. Vale. Sobre todo. Lo de los tres. Los tres. No sé si es. Fijate. Los tres Pokémon estos raros. Que eran bastante feos. Y al final acabé tirando. Por tener Pokémon de nivel 100 en el equipo. Y tiras delante. Sin más. Sin más tontería. Entonces ahora. Si me gustaría. Tener. Por así decirlo. Lo que no entiendo. Es por qué hay algunos. Que no me aparecen las fotos. En la apodera. No lo entiendo. Lo que decía. Me gustaría tener. Por ejemplo. Glaceon. Fue por así decirlo. El Pokémon inicial. Que. Yo. Que yo elegí como inicial. De la primera parte del DLC. Que de hecho nos ayudó bastante. Nocturl va a ser. El de esta segunda. ¿Vale? Entonces. El Skeledirge. Lo voy a. Lo voy a meter a la caja. Al igual que. Al igual que. Gyarados. Y Shiftry. Y Orkepon. ¿Vale? Entonces en principio. Me voy a quedar solo con Glaceon y Nocturl. ¿Vale? Los voy a subir un poco. Porque creo que el nivel. Que del DLC. De los Pokémon del DLC. Es el 80. Si no recuerdo. Y aquí hay muchos Pokémon ahora. ¿No? Porque cuando vienes con él. ¿Qué Pokémon es aquel? He venido aquí por si hubiera un Feebas. Cosa que todos sabemos que no hay aquí un Feebas. Porque vimos a Miloti una vez. En el juego. Porque salió aquí. Pero. Es un Coffin Lock esto. Ah, ¿no? Ah, no. Un Tuggy y Mora. Que ya lo tenemos. Porque no salió en el área. Creo que salió en el área cero. En Vite Ignio. Voy a mirar qué es esto. Ni idea. Si es que nada. Pero a mí ya. El único Pokémon que me gustaría por así decirlo. Conseguir. De este DLC es un Feebas. Pero porque nunca he tenido un Feebas. Nunca he tenido un Miloti. Oiga. La sardinilla esta. Dejarme. Voy a mirar. Voy a consultar si hay algo de. Si hay que hacer algo en concreto para capturar un Feebas. Porque también como está la piedra esta aquí. Brillante es que se ve fatal. O sea. Entiendo lo que quisieron hacer. Pero cuando lo ha hecho. Y ya está pidiendo que se ve tan mal. Quita la. Quita la piedra esa de ahí tío. O sea. Pone otra cosa. Hazla de otro color. No sé. Es que se ve muy mal. Pokémon Púrpura. Cómo. Capturar. Un. Feebas. Cómo conseguir un Feebas y Miloti. Que a mí me hace gracia. Porque todos estos Pokémon raros. Te meten en internet. Y todo el mundo los tiene Shiny. O sea. Es algo que me parece maravilloso. De hecho. En este juego creo que no tengo ni. Bueno. Sí. El Lucario. Creo que es el único Shiny que tengo. Porque en el Echo. Sí me aparecieron. Algunos. Pero en este. No me suena. Está aquí en el lago. Está aquí en el lago. Hay una cueva. Hay una cueva donde aparece Feebas. Pero claro. ¿Qué me estás contando? Yo pensaba que salía aquí. Hay una cueva aquí. El chico está en el puente. Así que nosotros nos vamos para el puente. Está mirando hacia allí. Vale. Es simplemente para orientarme. Allí está la terapia de la incursión. Patatán. Patatán. Ostras. Pero yo esto no lo sabía. Es que hay. Espera. Aquí no hay. Hay una forma en la que puedes acceder al monte ogro. Desde ahí detrás. Y en la parte de abajo. En teoría es donde aparece Feebas. Yo pensaba que aparecía aquí. De hecho. Cuando. Estuvimos jugando al DLC. Me pasé un buen rato aquí. Pensando que aparecería Feebas aquí. Pero no, no. Ahí está esta cueva. Vamos para abajo. Revivir. Pero bueno. Defensa de aquí. Somos logro omnibioso. Pues mira. Como necesito dinero. Te voy a poner. Te voy a poner fin. Fin más. Tin 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 tin. Vamos a ver cómo va. Un hair cross. Un gran Pokémon mejor persona. Luchar va a ser fácil. O sea. Voy a usar un canto ardiente. Que encima nos va a subir el ataque. Y al que venga después. Que lidie con nosotros. Espera. Pero es que nos quitan, eh. No me lo hago el perdón. Vale. Hercor fuera. Siguiente. Va a sacar a Engalade. Seguimos. Seguimos nosotros. Engalade. Se va a comer otro. Un bolso. Ojo. Ojo que nos pueden tumbar, eh. Vale. Le queda algún Pokémon más. ¿Cuántos tenías? ¿Dos o tres? No, solo. Ah, no. Pues sí. Conker. Este no sé ya lo que es. Ya aquí me pierdo, eh. Disculpadme. Conker Duro. Saca a Conker Duro. Ah, el de... El... Ojo que le quedan todavía dos. Voy a alterar a cristalizar, eh. Esperamos que... Creo que si me meten un... Un golpe me puede tumbar, eh. Ya no sé yo si él será más rápido que yo. Si yo será más rápido que él. No tengo ni idea. Pero creo que me puede tumbar. Vale, fuera. Porque este es ese que es tipo lucha. Aunque no, no lo... No lo marquen. Como... Ah, como... Oh. ¿Quién es como? Oh. Venga, saca a como... Oh. Ah, este es como... Oh. Un sofoco, eh. No. Entrando escama. Se sube el ataque. Y bueno, se está subiendo toda la estadística, de gracia. El combo. Vale, pero ha perdido un poco de vida. Pero se la cura con una... Con lo que lleva equipado. Ah, no, pues no se ha curado. Y me evita el ataque. Ha evitado el sofoco. Pues ahora sí estamos, jodido. Esfera oral. Nos vamos a... Nos vamos. Ostras. Tremenda liada, eh. Tremenda liada. Vamos ya ahora el campeón de pandeada, vamos. Tremenda liada. Hidrobomba. Aquí vamos ya a fuerza... Fuerza bruta. Hay que meterle uno, porque se ha bajado tanto en la defensa para subirse el ataque. Es que no sé qué Pokémon es este. O sea, no os voy a engañar. No sé qué Pokémon es. El Álvaro escama. Es la primera vez que lo veo, no os voy a engañar. No sé ni de qué tipo es, no sé nada. No sé quién es combo. Oh. Sacamos a Orgepon. Pero no está haciendo polvo, él como O. Hacemos patada baja. Madre de Dios. Pero ¿quién es el tipo este? Creo que mis posibilidades simplemente pasan por bolsa. Tengo más si revivir. Si revivir máximo. Usar. Es que le dirje. Porque Shiftry va a caer ahora mismo. Entiendo que va a caer de un ataque. Esfera Ural. Efectivamente. Pero no has acabado. Es que es la primera vez que veo yo el bicho este. Es combo O. Es que entiendo que tiene que haber. Comunitragón de combo O. Capto Andies. Capto Ardiente. Y espérate que no me lo tumbe. Es que se está subiendo mucho el ataque. Creo que es que. ¿Te imaginas? Creo que si me. Si me. Es que le quitamos muy poco. No es eficaz. Había probado una esfera Ural. Una esfera Ural. Un bola sombra, perdón. Uf. Casi me tumba. Ahí. Vale. Pero ya está. Se fue. Se fue combo O. Ahora voy a mirar. Bueno, ahora no. Como no ha puesto combo O. Pero ahora yo. Bueno, de hecho. Llevamos ya casi media hora. O sea que el capítulo se va a quedar aquí. Y la búsqueda del Feebas. La. La retomamos mañana. Pero lo que sí voy a hacer va a ser. Buscar que le eche era el combo O. Ese. Lo miraré en la poca décima. Pero nada. Lo dejamos aquí. Y seguimos mañana. Buscando un Feebas y preparando. Así que nada. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.